muy buenas a todos una vez más en excom quimera squad estamos prosiguiendo la aventura desde donde la dejamos la vez anterior y bueno tenemos varias cosas por hacer agentes curados entrenamientos finalizados ascensos disponibles bueno ha cambiado la anarquía y la agitación en el mapa muchas cosas han pasado vayamos por partes cuando veamos a los agentes inactivos primero nuestras opciones ya sabemos que fue curada vamos a la parte dulce a los ascensos bien tenemos a Cherub que va a ascender y qué opciones tiene agente de campo genera duro generador Cherub obtiene uno de carga al finalizar cada encuentro una carga más y guardia al final del turno otorga más uno de blindaje media bonificación de cobertura incluso al estar flanqueado y media cobertura los aliados interrumpe solamente al recibir daño bien o sea que o genera otra carga de escudo o mientras no reciba daño en cada turno más uno de blindaje media de cobertura e incluso flanqueado a todos los miembros aliados bien no da ni para pensarlo felicitaciones Cherub por la labor realizada agente suplente no ahora ya es un agente de campo veamos a torque apretón mejor agarre para que inflinja más daño interesante o blanco duro torque obtiene movilidad adicional en el primer turno de cada encuentro de una bonificación permanente para esquivar o aprieta más o es más versátil el primer turno y bonificación permanente para esquivar veamos recapitulemos apretón inflige más daño o esquiva mejor y es más rápido vamos entonces con blanco duro felicitaciones torque agente de campo bien volvamos atrás a Cherub lo vamos a curar por ende vamos a retirarle el equipamiento que lleva la carga explosiva como objeto de entrada y como objeto útil lo dejamos en la pistola listo está vacío Cherub y ahora te vas a ir a curar le damos terminal completado dureza elimina la cicla actiris debilitado puntos de salud de la gente aceptar bien seleccionamos a una unidad y y elijamos a Cherub acondicionamiento básico mediante preparativos física y mental mediante preparación física y mental los agentes se vuelven más resistentes y las heridas perdón a las heridas y al daño en combate aumenta en dos los puntos de salud no de momento solamente te quiero curar se te va ahí de esa fea renguera que tienes reasignar a entrenar si estoy de acuerdo a entrenar vamos atrás que pasa aquí acondicionamiento básico no lo vamos a cambiar está en curso el entrenamiento hasta pronto bueno terminal va a ocupar su lugar que me corresponde exactamente en ensamblaje nos resta una horita y terminamos equipo de campo mejorado por qué entrenamiento sigue aquí está en curso el entrenamiento pues bien está en curso el entrenamiento vayamos entonces al entrenamiento completado ya está dicho a quien más podemos entrenar Cherub está siendo entrenado Zephyr está en una operación especial y los otros están asignados lamento mucho pero no tenemos nada más que hacer aquí esto se está haciendo y volvemos a nuestro mapa tenemos que ir al arsenal y darle a la pequeña terminal su equipamiento sin objetos adicionales sin objetos adicionales y como objeto útil le vamos a dar la granada cegadora objeto de entrada la carga explosiva no la carga explosiva me gusta para tranquilizadoras granada cegadora y si le toca a ella la granada cegadora no vamos a poner todo a la el healing a un mismo personaje vamos a distribuirlo terminal con su robotito con su drone y a Berge con un botiquín portátil es más que suficiente veamos si podemos comprar algo que sea de utilidad no tenemos crédito apenas 15 estamos necesitando créditos estamos bien de información y bien de el erio bien vayamos al mapa de la ciudad que tenemos disponible contrabandista de T del erio la comisaría 31 ha sido incapaz de desmantelar una red de tráfico del erio en la ciudad si les ayudamos a localizar uno de sus refugios la comisaría 31 nos entregará los contenidos que arrequicen nos prometen 45 del erio situación investigar el dispositivo extraño durante un arresto rutinario la comisaría 31 descubrió un extraño dispositivo que entra dentro de nuestro mandato han solicitado educadamente que se los quitemos de encima y los dan 65 créditos que nos vendrían muy bien veamos que más hay objetivo de facción oculto 5 días no tenemos ni idea de que es lo que vamos a hacer y el casco antiguo que no tenemos forma de entrar porque no hay nada para hacer el erio tenemos suficiente y nos falta efectivo bueno enviamos el transporte blindado el día va a ser automáticamente se enviase el transporte blindado a resolver esta situación gracias a continuar si resultado de la situación recompensa 65 créditos la agitación en el centro aumentado hasta 2 el dispositivo no tiene ninguna conexión aparente con nuestra investigación actual pero alguien sigue desarrollando tecnología ilegal en ciudad 31 informaré al cuartel general ensamblaje completo equipos de campo mejorados excelente veamos el mapa de la ciudad como ha cambiado fin de trayecto tenemos 3 misiones a esta le restan 4 días rescatada al informador punto de pesca la comisaría 31 ha captado comunicaciones hostiles que se disponen a atacar a un fabricante local han solicitado que detengamos el asalto 50 información menos 2 de agitación en el distrito punto de pesca que no está agitado rescatar al informante el fénix gris ha sabido que uno de sus socios ha intentado negociar con la comisaría 31 no les ha gustado ni un pelo dirigidos a la planta de tratamiento de aguas y rescatar al informante antes que den con él y recompensas más 2 días para la relevar para relevar la operación 35 créditos objetivo facción oculto 4 días seguimos sin tener idea que hacer y el casco antiguo sigue allí bien mejoremos para bajar la agitación aquí seguro que quiere mejorar este equipo de campo de tipo de seguridad rango 2 tienes un equipo de campo gratis que se gastará en vez del coste normal de 80 pues claro y lo mejoramos tenemos el casco antiguo atrincherado veamos que ocurre bueno completado equipo de campo mejorado los equipos de campo pueden mejorarse a rango 2 por eso pudimos mejorar el equipo de campo en el casco de la ciudad y veamos que podemos blindaje mejorado que es la prioridad a por ello y está en curso que tenemos aquí novedad ayuda humanitaria distribuye suministros y financia necesidades básicas en comunidades afectadas por la actividad criminal requiere agente especial o superior requiere uno o más equipos de campo de tipo de seguridad de rango 2 reduce la agitación en todos los distritos en uno caramba caramba este agente no cumple con los requisitos y aparte está en plena labor de campo que lástima tener equipos de campo rango 2 de cada tipo desbloquea y poder esas operaciones con efectos únicos ensamblaje sigue estando activo no lo vamos a cambiar volvemos para atrás como podremos sacar este iconito de ahí debajo de elite seleccionar unidad a ver si podemos seleccionar tenemos a alguien libre sefir cherub entrenando sefir no no tenemos a nadie libre de repente cuando deje de entrenar bueno cuando cherub se cure va a salir el hacer la ayuda humanitaria que nos va a dar reducir la agitación va a salir el cherub curadito a reducir la agitación y sefir se va a curar una vez que sefir esté curado y cherub también van a poder empezar a trabajar de a 2 aquí pero mientras tanto lamento mucho pero no es posible nos permitiría si nos permitiría volvamos atrás la anarquía y la agitación han cambiado ya lo sabemos la agitación en centro ha aumentado hasta 2 objetivo facción oculta ha aumentado la agitación en 1 operaciones especiales hay nuevas operaciones especiales disponibles veamos aquí está ahí se fue el cartel mercado de saqueadores abierto hoy ¿dónde? aquí veamos mira telescópica culata superior y cargador ampliado avanzado la mira la mira telescópica esta mejora de arma añade una bonificación de puntería al arma a la que se acople después el cargador ampliado esta mejora de arma aumenta la cantidad de munición del arma a la que se acople más 2 más 10% la puntería con la mira telescópica avanzada y la culata superior y estará esta mejora de arma se garantiza que hasta los disparos fallidos hagan una pequeña cantidad de daño los disparos fallidos infligen 3 de daño cuanto de información 150 nos da para dos cosas nos da para dos cosas y déjame ver de momento me interesa la mira telescópica y me interesa el cargador ampliado la culata podría ser pero vamos a dejarlo para más adelante si bueno ensamblemos las armas nuevas veamos tenemos habilidad de los agentes 71 más 25 71 nada más 70 y 72 nos vendría muy bien que godmother mejore la puntería ¿no? veamos que equipamiento tiene mira láser y autocargador esta ya está ocupada o sea que podemos probar con el subfusil démosle entonces la mira telescópica avanzada 70 más 10 bien a ver bulata avanzada que ya la tiene y que es lo que le podemos dar el cargador avanzado ampliado no suele terminar se lee rápidamente la munición así que el cargador ampliado iría para esta pequeña bonita que tanto quiero yo pues bien es momento de la acción en el centro no podemos ir tecnología de punta difícil la comisaría 31 ha recibido un soplo sobre un dispositivo propulsado mediante el aire usado en una serie de robos recientemente deberíamos requisarlo cuanto antes nos daría 40 de el aire bien rescatada al informante que es parte de la historia y es difícil nos daría unos pocos créditos pero esta misión nos permitiría avanzar en la historia fin del trayecto comunicación hostiles es atacar a un fabricante no podemos salvarlos a todos que vamos a hacer primero que vamos a hacer primero gran pregunta bien tratemos de a ver si podemos comprar aquí aquí no va a ser necesario por ahora en el centro 65 de información nos daría justito para un equipo de seguridad podrían dar necesitaríamos un ingreso económico aunque créditos tenemos qué es lo que podemos comprar con los créditos que tenemos aquí era no era aquí culata autocargador granada incapacitadora protección un tejido infiltrado un tejido mecánico botiquín granada de humo balas tranquilizadoras todas estas cosas podemos comprar cuánto que cuesta 60 culata cargador ampliado es todo un tema es todo un tema les mejoramos el si podría ser ¿no? en blindaje no recuerdo que lo que tienen nuestros escuadrones en blindaje veámoslo aquí este ya sabe esquivar muy bien torque esquiva esquiva como los dioses es mala esquivando es mala esquivando y es malo esquivando bien godmother hola que cura a ver si tienen el objeto de entrada carga carga explosiva para este pequeño y tiene un chaleco de placas en su fusil no tiene ninguna ningún mod godmother tiene chaleco de placas chaleco de placas sin nada y sin nada si va a ser necesario comprar más uno pese a la gente tejido infiltrado tejido mecánico 50 capacidad de esquivar si es aquí compramos y estamos prácticamente sin más efectivo disponible le damos al arsenal y se lo vamos a dar a la pequeña curadora que tiene que estar sanita siempre sana para poder curar a los demás estamos de acuerdo no es una linda estrategia mientras no podamos mejorarle a otro objeto de entrada no le vamos a dar nada por ahora estaría bueno tener un objeto más de entrada y bueno allá vamos a la acción que es lo que podemos hacer rescatar al informante y aquí no podemos hacer nada y si no hay que rescatar al informante vamos a no pensarlo adelante están todos bien preparados Torque es el único que no tiene modificador en su subfusil tendríamos que mejorarlo iniciamos la misión adelante XCOM primera squad en acción que apasionante juego que linda historia muy buenos los gráficos modo de entrada modo de entrada o sea que si meto la víbora va a ser rapidísimo todas las unidades que accedan aquí suman más 25 a la defensa durante una ronda solo entra uno es más difícil dañar un enemigo poca visibilidad o sea que la ventana lateral descartemosla la puerta principal todas las unidades que atraviesan esta ventana suman más 50 la capacidad de esquivar durante una ronda o sea que la primera ronda si no la pensemos ni dos veces aunque aunque nada acá el único que puede entrar es Torque que entre Torque por aquí más 3 a la movilidad bueno que Aturda Torque a 1 y que el resto haga lo que quiera primero Terminal después Godmother y finalmente Verge adelante y vemos que pasa Open Sesame bien pero si le llego a dar desde acá bien quiero fuego entrada a este desgraciado y va a quedar borrado y como es muy rápido tenemos a una sierpe a un dominador agresivo agresivo al legionario que está aturdido a este otro desgraciado al paladín a la pitón y a la sierpe si el dominador tiene que caer a toda costa falló golpe alfa y lamento mucho pero me la tengo que jugar al dominador no puede dominar a nadie le hizo daño y fuego de entrada al dominador 63% no puedo dejar herido a otro 72% 67% 63% que está aturdido 63% que caiga al dominador si se puede si es pudo bien ahí está el VIP y un real en eso vamos a procurar bueno que vamos a hacer ¿cuántas dudas? ¿cuántas dudas? veamos que posibilidades tiene si 93% a ese 67% a este otro 50% a este y 37% a este guardia preparativos formar equipo va a venir va a venir para acá y va a abrazar a la pequeña sierpia amiguilla si si agárrela 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 que le erre que le erre que le erre el dispara fuego con tensión, no infringe daño, no, por ahora no, y esto es tirar granada cegadora, me gusta como primera acción, una granada cegadora, el más próximo es el paladín, el que más daño nos puede hacer, y que le explote en la cara, o a la pitón, que está mirando feo a su amiga la pitón, bien, está desorientada, y ahora puede actuar, y a quien le va a disparar, pues claro, a este desgraciado, adiós, la acción disponible es esa, este querido y entrañable personaje puede venir hasta aquí, Godmother, y puede dispararle al paladín, a ver si llega, no, no llega, bien, veamos, si puede llegar hasta aquí, cubrirse, a ver, formar equipo, se coordina con el aliado no incapacitado objetivo, y adelanta su turno a línea temporal, la habilidad de formar equipo se comparte entre todo el esquadrón y se puede utilizar una vez por misión, no, venga para aquí, Godmother, y cúbrase, y ahora veamos si puede descargar, no, sigue sin poder descargar, veamos si puede, aumentó 60%, bueno, a dar intento, Godmother, si, no, falló, como lo odio, está agarrado, no se puede mover, el paladín se adelanta, y va a intentar disparar a Godmother de cerca, no, algo está haciendo el paladín, ¿qué es lo que hace? Ah, pero no es un paladín común, algo le hizo a la pitón, bien, que le genere estupor entonces a la pitón, y la aturdió, bien, en la red neural ahora deberían de haber dos, bueno, disparemos entonces a la pitón, o al otro desgraciado, intentemos con el desgraciado primero, le hizo daño, pero no lo terminó de matar, bien, ¿de quién es el turno? De la pitón que está aturdida, que lleva a Godmother hacia ella, y la enrosca, que interesante, bueno, quiero sentir crujir unos huesos, y la dejó, la pitón la tiene agarrado, y esta viene para aquí, y quiero que dispare, ¿a quién? A la pitón que tiene agarra a su amiga, esto no puede ser, ahí le hizo uno de daño, caramba, bueno, vas a venir para aquí, y le vas a dar estupor al paladín, y lo aturdeó, bien, la serp le va a dar duro, lo calculo, el paladín está aturdido, y ahí le toca, ¿a quién? A la serpiente, bueno, tú mi querida, vas a venir hasta aquí, y le vamos a disparar el arma a la pitón nuevamente, que no la va a matar, pero que bueno, le generó un crítico, y soltó a Godmother, le toca a la pitón nuevamente, ay, eso está, me duele a mí, lo ve y me duele a mí, bueno, vamos a salvaguardar a Godmother, levantémosle los puntos de vida, muy entretenido, quedó curadita, y bueno, otra vez a la pitón, preparamos el arma, y ahora sí, a dormir jovencita, ¿quién mueve ahora? Ahora mueve Godmother, y va a venir hasta aquí, y le va a dar duro y parejo al paladín, con un 79% de chances, y quedó dormidito, y nos seguimos moviendo, bueno, sigamos moviéndonos, bien, la víbora va a entrar, bien, tiene una acción disponible, y va a ser, pararse aquí, qué más puede hacer, extrae a Rip, y a todos los miembros del escuadrón, bueno, que se retire la cerca, Godmother, va a trincherarse aquí, ¿dónde es la zona de extracción? Ah, es aquí la zona de extracción, que pelotudo, el VIP se va a retirar, evacuar, evacuar, y entran enemigos, nada, les va a llevar un rato, entró por el peor lugar, muy bien, y bueno, nos vamos cagando leches, hacia una posición segura, Godmother, se va a trincherar aquí, viaje, 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 ¿a dónde va a ir? Bueno, le dio un crítico, no te puedo creer, me gusta la punición, Godmother, emprenda la retirada, menos mal que arroz, bien, te estupor, a ese legionario, bien, y te vas porque estás muy mal herido, avanzan, no sé qué intentó hacer, pero algo hizo, bien, la viborita se va, evacuamos, Godmother, se va, no, perdón, la pequeña hija, evacúa, y evacúa, que se mueva, que dispare, que haga lo que quiera, falló, y ahora es el turno de Godmother, que se va a ir, nos vamos a despedir de todos, ha sido un placer, chao muchachos, aquí se terminó el duelo, me encanta cuando les puedo decir adiós, bien, veamos, informante rescatado, no es de extrañar que el Fénix gris, viniera en bloque, nuestro VIP, ha conocido a varios de sus tenientes, y mejor aún, conoce sus territorios, no podrán mostrar su rostro, lo cual los convierte en una carga, Godmother, heridas leves, Verge, heridas moderadas, Torque, heridas leves, y Terminal, y Leza, creo que esto es todo un éxito, las estadísticas de la misión, nos dice que, rondas para terminar 6, números de encuentros 1, enemigos muertos 4, capturados 1, civiles rescatados 1, y bajas civiles 0, continuamos y vemos que pasa, en la base, recompensas, más dos días para revelar la operación, 35 créditos, la operación en punto de pesca aumentado hasta 4, la agitación en la franja aumentado hasta 2, y la agitación en el centro aumentado hasta 3, de los archivos, el comisario Maluf dice, ¿el Fénix Gris? ¿Quiénes son? Mientras que el inspector Condor responde, no lo hemos tenido claro hasta esta semana, cuando he conectado 18 detenciones independientes con este grupo de saqueadores, Maluf, ¿con qué cargos? Y el inspector le responde, posesión del helio, todos retirados, porque cada detenido ha asegurado que intentaba devolver la mercancía como parte de la recompra. Maluf le dice, ¿y cómo los ha conectado? Todos respondieron lo mismo en cada ocasión, transcripción de los archivos del Fénix Gris de la comisaría 31. Sefir completó una operación especial Intenciones Ocultas, y Cherub ha completado su entrenamiento Aptitud Física, o sea que ya no está más herido. Continuamos. Bien. La que es una operación. Un gran para que los objetos disponen de los mestres comidas, que es sencillo, todos entre en los productos estrella, los metallones, con calificaciones entre los índices de consumo interes pediles. El resto no es suficiente para nuestros clientes, así que intentamos un pulso de su salvo apólico a carne de aión. Con un geste por conmigo, me asco, transformamos este siente en un 10. Burger Palace, el nuevo proceso del sabor que siente. Se ve que la coca la voy a tener que ir a buscar y a la heladera. Mientras tanto, les agradezco a todos por habernos acompañado en esta nueva partida. Les pido que si les gusta nos den un like. Y si les gusta mucho y nos desean acompañar y dar fuerza, les pido un suscribanse. Es fácil, la campanita. Nos decís que está todo bien, que querés más, te suscribís y seguimos dando lo que tanto te gusta. XCOM, Quimera Squad, el lunes 12 de marzo del año 2040. Un gran abrazo a todos mis queridos. Hasta pronto.